Hemos abierto el informativo con la exclusiva, una exclusiva importante que ahora les recordamos. Antena 3 Noticias ha conseguido las imágenes que demuestran la conexión de la CUP-Podemos y el entorno de ETA con Nicolás Maduro. La secuencia muestra un viaje organizado por Nicolás Maduro a Venezuela al que acude, entre otros, Ana Gabriel, que es la diputada de la CUP, que ha sido clave en la formación del Gobierno independentista de Cataluña. Vamos a volver a ver todos los detalles de una noticia que va a marcar la agenda política estos últimos días. Esta es la prueba en exclusiva de Antena 3 Noticias que demuestran la conexión de la CUP-Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos situamos 10 de diciembre de 2014 a Aeropuerto Madrid para espacios usuarios. Es el pasaje a punto de embarcar en una de las forzas aéreas de Venezuela, avión que habitualmente usa el presidente Nicolás Maduro. Una de las pasajeras es Ana Gabriel, la actual portavoz y diputada de la CUP. Forma un antisistema que ahora suspenda al Gobierno de Cataluña. También está diciendo que puede aceptar.